Hola a todos, aquí estamos con una estatua del señor Mahandas Gandhi. Y si conoces la historia de Gandhi, estamos hablando nosotros entre esto, que las personas en marketing, ¿qué son? Son gente que pueden tener persuasión a otra gente, ¿no? Y la gente que tiene un poder para hacer eso, ¿qué hacen? Ellos tienen el interés de la otra persona en su corazón, y están mostrando a la otra persona cómo llegar al estado que lo hacen a ellos más contentos. Jesús Cristo, Gandhi, Buddha, hay gente por toda nuestra historia que tenían este poder, ¿no? Y la verdad que es la misma cosa que estamos hablando nosotros, en un estado un poco más pequeño, pero estamos en nuestro corazón, tenemos el interés tuyo en mente y queremos ayudarte a llegar a un destino que es para ti. Entonces no es nada que tenemos que convencerse de lo que nosotros estamos haciendo, pero queremos primero que tú pienses lo que tú quieres y te queremos ayudar a llegar a esa etapa. Y si ves aquí, lo que dice abajo la estatua es, My life is my message. Mi vida es mi mensaje. Y eso es justo lo que estamos hablando nosotros, que lo que está haciendo Álvaro, lo que está haciendo Alejandro, lo que estoy haciendo yo, es entregar esas cosas. Yo no pienso en la mañana, ¿qué voy a convencer a alguien para comprar algo hoy? Yo estoy pensando, ¿qué puedo hacer para ayudar a alguien a encontrar lo que lo hacen a ellos contentos? ¿Y los servicios que ayudan a eso? ¿Qué piensas de este tema? Estoy completamente de acuerdo, Filo. O sea, una de las cosas más importantes es cuando tú demuestras con tu propia acción y con tu propio, mostrando tu propio estilo de vida. Eso vende mucho más que decirles, les voy a vender el producto de Octo X que les va a permitir tener este estilo de vida. Pero cuando tú ves y la gente ve lo que tú estás haciendo, el estilo de vida que tienes, la forma en que estás llegando a tu público objetivo, se ven identificados contigo y con tu mensaje, hay mucha gente que va a querer seguir por ese camino y emularte y te va a tener consciente o inconscientemente como el mentor. Sí, sí. Y en eso consiste. El marketing no es más que eso y la única forma en que uno pueda enseñar algo es por medio de la misma aplicación de las cosas. Porque a mí una de las cosas que me impresiona es que la gente dice, le voy a enseñar a ganar dinero en internet mientras duerme, pero ellos mismos no están ganando dinero, ni lo pueden mostrar con sus propias actuaciones. De tal manera que cuando uno puede mostrar con el ejemplo de vida que uno está dando, eso es otro cuento completamente diferente. Es verdad. Entonces, acordate de este mensaje, mi vida es mi mensaje, y también los deseos que tú tienes adentro de ti, pensá en eso, no es solamente cómo yo puedo ganar más dinero el próximo año, pensá un poco, qué mensaje tienes adentro de ti que puede ayudar a otra persona a encontrar en su felicidad, en su mismo. Esa es la clave, y tú sabes que Gandhi, antes de la era del internet, tenía más de 200 millones de personas siguiendo el pasaje de él, que lo hizo con un mensaje de paz. No era un presidente de un país o nada, él tenía un mensaje de paz, y más de 200 millones de personas le estaban siguiendo el mensaje de él hasta hoy en día. Entonces, el internet te hace mucho más fácil compartir tu mensaje, pero si tú tienes ese deseo sinceramente de adentro, lo puedes hacer no importa qué. Correcto. Gracias. 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 Gracias.